En una manada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el hacendado Un otro lobo gafiado que ayer vive en el corral Que charros y caporales no lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos y el otro te lo regalo Al cabo yo había pensado meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales a todos los ha culpado Luego que ella se hizo de él El chiano le echó una hablada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada La carrera la dejamos pa'l vía de la candelaria Le contesta el hacendado no pienses que tengo miedo Vámonos pa' la oficina a depositar el dinero Y la fecha la dejamos pa'l veintitrés de febrero Por fin se llegó la fecha de la carrera famada Volaban pezos tronchados a la yegua colorada Y al potro lobo gafiado Ni quien le apostara nada Si arrancan del partidero Y el caballo no se vía Toda la gente decía Que caballo tan violento No más alas le faltaban Para volar por el viento Y la yegua colorada Que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto Por ligera y por ladina Y el potro lobo gafiado Le quitó lo presumida Ya con esta te despido Dispense lo mal cantado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gafiado En una manada vi de un potro que me gustó Me fui con el hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me de un caballo Por mi llevo a colorada Que caballo es el que quieres así Pa' poder tratar Un potro lobo gafiado Que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales No lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos En cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compro lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo No lo quiero por rejejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos tranchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Y quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Y el caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballo tan violento No más alas No más alas Le faltaron pa' volar Por ese viento Ya con esta merezpido Dispensen los mal trovados Aquí da fin el corrido Ni un charro y un hacendado De la yegua colorada De la yegua colorada Y el potro lobo gateado ¡Cuato! ¡Ya, ja, ja, ja! El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Franck y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Que si el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También chiendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gaños Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez Ramírez le tupia al saino Y arriba de medio Daste de cabal Moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de algo aprienta Y perdió el moro de cuntas Caballo Prieto afamao Del fierro de la sauceda Si quieres que otra te monte Pidele a Dios que me muera No siento caballo Prieto Ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieta Que la dejé abandonada Que dice chula nos vamos O dime como te sientes Ya están saliendo los trenes de México Aguas calientes Que dice chula nos vamos O nos quedamos un rato Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato Adentro mulas del parque Pezuñas ametaladas Por que no relincha Por que no relinchan ahora Que no relincha Que no relincha Lo que es así Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Coahuila Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Coahuila No obstante estar malherido el cordillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Sacándome del peligro Pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del cordillo nada queda El tiempo ha transcurrido Del cordillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que fuera y quien era Ya parece que lo miro Galopando por la pradera Caballo, balaza, lucero Que por ligero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Por que apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Y tu sin correr ligero Dándole tiempo A que te ganara Caballo, balaza, lucero O al caballero Con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedo en la nada Tu dueño desesperado Echando mano De su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me sobra Y no dando tiempo Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Rodas de herido Caíste junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Estás deservida Caballo, balaza, lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba Cuando lo estaba Clamando Sentía Tras de llorar Y se se vende Un caballo Mi pento Estaba en un lado Comenzó a relinchar Como si hubiera Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Como que el peco sabía Lo que el letrero decía Y preguntaba ¿Por qué? Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Chulo mi prieto a paluz Tiene manchadas de blancas Las patas y las enancas Me llega al pecho Su cruz El tata es cuarto de milla La nana una Llegó a fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de nancas Vuela brincando las trancas ¡Ay! Recordé un gran dolor En él al rayar el día Hoy me robé una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Y hoy por lo que más lloré También ella era de silla Ya la llevé a devolver Que me perdone mi cuaco Pero lo voy a vender Nomás lo miro y me acuerdo Y estalló en radio otra vez Al clavar ese letrero Clavaba mi alma también Pero perdóname prieto No quiero volverte a ver Caballo prieto a sabache Como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Y tú Mi prieto A sabache También pensabas Igual que yo Esta canción Es dedicada A mi lucero Si señor Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a sabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Ni voz de mando Esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a sabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Por eso Prieto Sabache No he de olvidarte Nunca jamás Ya no vuelve Ya no vuelve a su pesebre En mi piel caballo No vuelve No Ya no relincha De gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay pobre Mi caballo Bayo Cuanto he llorado Cuando el murió Y fue en este mismo tiempo Ya van tres años Que ayer cumplió Cuando una terrible peste En el potrero Se lo llevó Parece que me llamaba Su pataleo Me lo anunció Ay pobre Mi caballo Bayo Cuanto he llorado Cuando el barrió Murió Murió mi caballo Bayo Que por las tardes Paseaba yo Para pasarle a mi chata Pegarle un grito Y decirle adiós Ese era el que le gustaba Para pasearnos Juntos los dos Ay no más La montura Guardo Como un recuerdo Que el me dejó Siete levas Siete levas El caballo Que villa Más estimaba Cuando oía silbar Los trenes Se paraba Se paraba Y le linchaba Siete levas Hace el caballo Que villa Más estimaba En la estación De Iramuardo Cantaban Los horizontes Ay Hay combate O por más La briga La braca Montes En la estación De Iramuardo Cantaban Los horizontes Ay Qué vivo Mi general Francisco Villa Oye tú Francisco Villa Qué dice Tu corazón Ya no te acuerdas Valiente Que atacaste Paredón Ya no te acuerdas Más valiente Que tomaste A tu río Como a las tres de la tarde Sin volar Locomotora Arriba, arriba Muchachos Muchachos Pongan la metra Y ahora Como a las tres de la tarde Sin volar Locomotora Adiós Torres De Chihuahua Adiós Torres De Cantera Ya no te acuerdas Francisco Villa A quitarles Lo Pantera Ya no te acuerdas Francisco Villa A devolver La frontera La frontera Nació bajo De una higuera Su madre Fue y llegó A final Le llamaban La catrina Y al potrillo El cantador Era un potro con más frío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos alvo y con un lucero Muy fachoso Muy fachoso y mi totero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo De una higuera Y en el potrero Quedó Que lastima Que muriera Mi compañero Mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna Nada va a salir Me voy hasta aquel potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra El San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Que sean los de mocorito Basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero Nos quedan huelles y vacas El corredor del rocillo Le decían el diablo verde Vayan deformando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Música Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó ateras el ligero Música Dese a la chona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Vente reales que he apostado El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda y vente desgraciado Vente a robar a tu tierra Adiós caballo dorado Música Te vas a tierras lejanas Me dejas desconsolado Y de llorar me dan ganas Tú vas triste y apenado Porque a tu patria la extrañas Música El conservar al amigo En el hombre es lo primero Y México fue testigo Que fuiste mi compañero Con elogios te bendigo Hoy que vas al extranjero Adiós caballo dorado El que conmigo se crió Cuando tenía los cinco años Ángel Peralta Se lo llevó Ay señores Que tristeza En la plaza de Alicante España El veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco Un cárdeno de Pablo Romero llamado Colillero Mató a mi caballo las lloros Ángel lloró Y yo también lloré A ti te admira la gente Porque solo hablarte falta En los peligros valientes Por eso mi alma te exalta Espero seas obediente Con mi hermano Ángel Peralta Cuando en las plazas de toros Resalte más tu figura De vez recordarás de oro Que hay que atacar con bravura Las ovaciones son coros Del triunfo y de la amargura Parece que estoy mirando Ese buque de vapor Y alas de oro Relinchando Y yo cantando Por el dolor Caballo Prieto Asabache Como olvidar Que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa En una noche En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba En capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tu Mi Prieto Asabache También Pensabas Igual que yo Recuerdo que Me dijeron Y de un deseo Para justiciarte Para justiciarte Yo quiero ser Fusilado En mi caballo Prieto Asabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz Mi voz de mando Esperaste Y te abalanzaste Sobre el pelotón Con tres Con tres Balazos De mausa Corriste A sabache Salvando Mi vida Lo que Tú hiciste Conmigo Caballo Amigo No se Me olvida No pude No pude Salvar La tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Por eso Prieto A sabache No he de Olvidarte Nunca Jamás Yo le puse Grano de oro A mi caballo Alazán Era de mi Fierro criollo Era hermoso Mi animal Mas se lo di a Pancho Villa En su santualla Y en Parra Pancho Villa Le dio el grado Le dio el grado De mayor Cuando lo salvo En Celaya De las balas De Obregón Corrió con su carga En lomo Hasta llegar A Torreón Grano de oro Caballo hermoso El valor de Pancho Villa Y las patas Del corsé Eran el ciclo norteño Que llamaba Lucifer Pero era Francisco Villa En su caballo Más fiel Una vez se lo robaron Los huertistas en Parra Más el potro Empurecido No dejó de reparar Hasta quitarse al jinete Regresando a su corral Salta Más el que Metrallas Enemigas Y hasta uno que otro cañón Los lazaba Pancho Villa En plena revolución, grano de oro los jalaba, relinchando de balón. Cuando mataron a Villa, en Hidalgo del Parral, en Canutillo el caballo, lo esperaba en el corral. Murió con la silla puesta, esperando al general. A un cuaco de linda estampa, le cambiaron de color. Ganó un montón de carreras, corriendo él era un primor, ganaba de todas, todas. Era el rey de la región, aquel cuatrero era el amo, y el que lo enseñó a ganar. Mas el caballo era noble, y él también lo hizo cambiar. Y por amor a los niños, los dos habrían de triunfar. Lindo mi cuaco, mi prieto satanás, vamos volando, tú sabes dónde está. Ahora mi prieto, no te quedes atrás, que a tu pintada te tengo que comprar. Con una herida de muerte, con una herida de muerte, mi caballo se moría. Don Lázaro, la cara, eso era lo que quería. Aquí te acabas, prietito, con mi buena puntería. Yo con el llanto en mis ojos, de rodillas suplicante, le dije no seas ingrato, nada ganas con matarle. Si quieres, te doy mi vida, llévame a mí por delante. Mala cara al ver mis ojos, nomás se quedó mirando. Yo creo que le llegó al alma, y ya no quiso matarlo. Y aquel caballo tan noble, con el tiempo fue sanando. Y en mis praderas y montes, conmigo anda relinchando. Don Lázaro Malacara, terminó por regalármelo. Lindo mi cuaco, mi prieto satanás, vamos volando, tú sabes dónde está. Ahora, mi prieto, no te quedes atrás, con la mariana me tienes que llevar. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Y va con la mirada, de llegar al norte, habiendo salido, me voy a dar la cara. Su noble jinete, le quitó las riendas, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayos, tierras nayaritas, entre cerros verdes y el azul del cielo. A paso más lento, llegó hasta escuinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Dicen que cojeaba, de la pata izquierda, que llevaba a todos los hijos sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, el Valle del Yaqui le dio su ternura. Cuentan que cojeaba, de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Llegó hasta hermosillo, siguió pa' Caborca, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso, llegando a Tijuana, llegando a Tijuana, con la luz del día. Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Este fue el corrido, del caballo blanco, que salió un domingo, de Guadalajara. ¡Lleguas! A esa llegó a Palomina, retobola, y de ojos verdes, yo le voy a echar un piar. Y aunque en este rumbo dicen que ando aprendiendo a ser charro, yo la tengo que amansar. Tiene un porte elegantioso, y un andar muy cadencioso, siempre me hace suspirar. Cuando la miro, se crece, se compone y me entristece, que me haga desesperar. Ay, Dios eterno, solo pido que me hagas un favor, que mi yegua palomina, como le digo a esa indina, no se tarde en entregarme su amor, sus verdes dentro de mí. Y en las noches ya ni duermo, me la paso, solo en puro sufrir. A mi yegua palomina, yo la quiero por Catrina, por Rever, por Grandota y por Ladina, porque esté hecha a mi medida, pronto será mi mujer. Ay, Dios eterno, solo pido que me hagas un favor, que mi yegua palomina, como le digo a esa indina, ya no se tarde en entregarme su amor, sus hojasos verdes, ya se clavaron tan dentro de mí. Que si no los veo, me enfermo, y en las noches ya ni duermo, me la paso, en puro sufrir. Señores, voy a cantarles, el corrido de un caballo, que se llamaba el califa, color alazán dorado, su dueño, el doctor Anaya, médico muy afamado, jamás perdió una carrera, yo lo guardo en mi recuerdo. Como que el penco sabía, que ahí en sus patas llevaba, el prestigio de su pueblo. Ni aquel caballo ligero, solo un corrido quedó. Porque una noche de luna, de su corral se salió, muerto cayó en la heladera, del rancho donde nació. Y cuentan algunas gentes, que el mero día de San Carlos, se oye el relincho de un guapo, y los gritos de un jinete, animando a su caballo. ¡Ah, califa! ¡Ah, caballo! Ni allá de rancho de treco, hasta el cerro de San Carlos. Agarren apostadores, ya no volverá el califa. Y anda por el partidero, una potranca bonita, Cradero del mismo dueño, ¡Viva la sierra chiquita! Y cuentan algunas gentes, que el mero día de San Carlos. Si oye el relincho de un guapo, y los gritos de un jinete, animando a su caballo. ¡Ah, califa! ¡Ah, caballo! Ni allá del rancho de treco, hasta el cerro de San Carlos. Tenía fama de pelao, siempre andaba bien armado, ¡Ah, caballo! Ese Maclovio Natera, era revolucionario, quería mucho a su caballo, y le gustaba dar guerra. Su caballo era muy fino, se llamaba golondrino, Se llamaba golondrino, dos salvo y muy pajarero. Conocía bien el peligro, se paraba en dos patitas, Si venteaba al enemigo. Al caballo, como al hombre, el amor lo traía herido, Trincó el pesebre esa noche, dejando a su amo dormido. Cuando volvió el nuevo día, halló a Maclovio tirado, Los rivales que tenía, ya lo habían medio matado. Y como decía Maclovio, ¡Arriba la revolución, hijos de Pancho Villa! Cuando Maclovio moría, debajo de su caballo, Se quejaba y se reía. Su caballo relinchaba, con las patas lo meneaba, Quería volverlo a la vida. Cuando el caballo mentió, que estaba muerto de veras, Sin detenerse corrió, internándose en la sierra. Los del pueblo lo buscaron, sin encontrarlo ya nunca. El caballo golondrino, siguió a Maclovio a su tumba. Señor. Señores, voy a cantarles, un corrido verdadero. En la historia de un caballo, que se llamaba el jovero. Unos amigos lo hicieron, un caballo de batalla. Cuando robaba los trenes, el jovero relinchaba. En sus lomos él cargaba, mucho valor, en dinero. El que robaba a Martín, y su amigo, goza el güero. Los soldados al jovero, una tarde lo mataron. Cuando escapaba José, de una cárcel de Durango. Adiós pueblo de Durango. Yo también, Juana se vi. Me quedó solo el oscuro, ya se va pa' Mapimí. Ya con esta me despido, es muy triste, recorda. El jovero ya murió, ya no lo oirán mentar. Jomón. 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 Ingenicio.